sí Va solo El que más cerca te cae Te cae en doble Yo es que no veo a nadie ¿Dónde cae alguien? Ah, en faulín En chimenea En chimenea en cae yo como Tres o cuatro escuadras Vale, vale Pero yo voy a hierro O si no no voy a dar a caer nunca O voy a colegio Voy a colegio mejor Voy a colegio Hay muerte y desolación allí Está el mapa como en ocaso Sí, qué guay Tengo un tío en chapa Chapa Oh, no sé qué bistro No, igual me lo he hallado ¿Tú has disparado? Sí, yo he disparado ¿A quién? El de doble que pulsaba chimenea Estaba en el cambio de niveles que hay En el movido Yo voy yendo a búnker del tirón Sí, sí Yo voy a colegio sur ahora Me sale un salto a ir Me sale un salto a ir Debería hacer el tiro Van a tirar del medio Escopetas, eh Aquí tengo a dos No he tirado ¿Puedo rematar o...? Muerto uno Falta otro dentro Puseo Tengo uno aquí Tengo uno aquí Me vienen Tengo un salto a ir 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 Al fondo a la derecha Vamos Hay otro más, eh Son dos Es uno No Ven, ven Sí, es uno A mí me Chiquita Flapband, ¿no? Bueno Aquí se ha liado Aquí se ha liado Aquí luz, eh Aquí dos kills Que no voy a coger Tengo un 7 ya Aquí hay mucho No hay tampoco Y todos los que yo he matado ¿Dónde están, tío? Aquí hay uno Yo he vuelto a perder Madrid la temporada La pretemporada Perde todo No, la flama se la tiró Que arranco Yo un 3 justo cuando exploteo Y no me la comí No, la flama se la tiró 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 Hay un coche en colegio en arte, tío Hago hierro y nos vamos, tío, no tengo casco Colegio en arte Colegio en arte, ¿qué? Hay un coche Voy El laborín Olé, estoy ya Me tiro Si no se comete el Lamborghini Conviértelo, venga Colegio en arte, ¿qué? espectacular, empezando para, esa gente muerta ya bueno, baby win me curo uno tirado, el de la derecha, el de la izquierda, perdona puseo no puseo cruza, cruza, cruza lleva uno en los pies ¿dónde está? ¿ha cruzao ya? no, no, estaba en la lechera se ha equivocado de granada, casi me ha dado a mí es imposible, tío madre mía, tío no sé cómo lo ha matado la hace una bala en la cogorza pero escúchame, que mi record estaba mal y me he ido una bala, ha sido autoim ha sido autoim, completamente o sea, le puso en una el tobillo el tío empieza a correr, le doy una en el tórax, tío y coges tú, disparas un full auto y lo matas, tío un full auto, que además lo he tirado mal y una bala, he hecho un flick a la izquierda y le he metido mucho que no hay derecho, tío encima mocha encima mocha, venga, ya está echale con el 3 aquí compensador, necesito compensador, tío ahí en el otro, creo, ¿no? creo que había, no me lo cuenta, tío en fin no hay ganas, ¿no? el Lamborghini, eh, me he fijado Lamborghini, tío, para los controles, eh con el skill, tío, se nace, es uno ¿sabes? ya, ya, que me vas a contar tú lo has intentado, lo has hecho bien te has esforzado mucho te has esforzado mucho el mochón que se llevaba el anterior, por ejemplo no, te has esforzado, lo has hecho bien pero bueno, ahí está, sabe que el talento natural la magia que, bueno, lo sabe no, no, la gente que tiene suerte no sé cómo se hace la gente pro como yo lo estoy buscando, queramos y por detrás no nos pueden dar, ¿no, tío? no solo, solo de frente solo de frente, sí es pay to win aquí podemos hacer otro líquido, ¿eh? derecha, tío no sé dónde eso es mitad de nada, ¿eh? esto es por aquí ¿Veis rey, ves? sí creo que es mitad de nada sí, 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 es ahí entre, te es mitad tengo que tener aquí enfrente para, 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 para mira, mira, lo tenemos ahí en fin si quieres te enseño muera es que te cuente mis tips ya, con yo en la cabeza ya lo hemos notado los dos tiene que acoger el tren o sea, si te da cuenta no derecha el último no era necesario, ¿eh? me lo robara bueno, te me robo al otro ¿cómo? Carranco en aquí. Pero este no tiene loot. No, le hemos dado a los dos muchachos. Lo he pensado aquí. Disparas de atrás. ¡Coche aquí! Está cogiendo un Kray. José, vámonos de aquí. Vámonos, sube, sube. Sube, pillamos la altura. Un disparado de arriba, eh. ¡Se van! ¡Persecución! Puto coche. ¡Han matado al de la meje! ¡Han matado al de la meje! Creo que sí, con la explosión del vehículo. ¡Una mosca aquí ando por culo! Vale, es un cadáver, nada. Hay gente dentro. Quiero esa meje. Quiero que hay gente en el humo, tío. ¡Ahora te lo digo! ¡Vamos por el coche! ¡Una! Me voy a matar al de arriba, tío. Vale, estoy bien, estoy bien. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Me da tiempo para cargar, ¿no? No. Sí, sí. ¿Qué tal mi meje, tío? La vas a disfrutar. ¿Ha muerto el loto del coche? Sí, los dos. Entonces, el de arriba sí vivo, ¿no? El que me ha tirado, ¿no? Sí. Es que estaba en la roca. Sí, en la parte de... Justo antes de subir, creo. No. Jodidos. Me abro amarillo, tío. Y te ayudo. No tengo mucha pala. ¿Uno tirado? Vale. El que estaba en mitad, ¿no? Vale. ¿Y el otro? De la derecha, su derecha. Yendo corriendo, yendo corriendo desde su derecha. Le disparo a un brevas. He fallado. No te creo, tío. Muerto. Vado kill. Vale, buena. Pues pesadito el de la montaña, tío. Ahí tiene una por ocho. Y lo bajo. Necesito lotear balas, irme de aquí, tío. ¡Tú! Aquí tienes bala del 7, casco porro. No, llave secreta. Yo tengo kit. Vamos, la que está aquí al lado. Vale. Antes que cierre. Compensado de AR. Vale, aquí hay nada. No, necesito munición. ¿Recoja? ¿Por qué coche? Con ese que está ahí. ¿Ese? Bueno, esta gente viene en otro, ¿eh? Sí, lo viene en otro con el suyo. El nuestro está reventado. Está... Aquí. Vamos, vamos. Más cadáveres, tío. O sea, antes, yo. Ah, claro. Vamos bien, ¿no? Decir. Iba a cerrar fase 4. Yo tengo cura. Sí, 4 se aguanta. Yo no iba, yo no iba, yo no iba. Se aguanta, tío. Yo tengo 4 kits, tío. Yo también. Me parece una locura esto, pero bueno. Es la 5 la que no se aguanta. Ya, ya. Esto es lutitis. No. No es necesario. Sí. Yo la verdad es que voy bastante gordo, en verdad. En verdad, menos que haya un EWM no quiero nada. Aquí, aquí. Está abierto ya. Sí, pero bueno. Muy bien. Vamos. No hay munición, tío. Los otros tenían 20.000 balas, tío. Ahora voy bien, en verdad. Pero bueno. ¿Te decide o no? Drop ahí. Hay que escampar Zenly Posca, eh. Ya. Te lo pongo a pillar, ¿no? No lo veo. Me cae sin venda. Yo también lo que voy a meter a la última. Disparo izquierda. ¿Es que es eso una moto o un cadáver? Una moto. ¿Es que hace una moto ahí moviéndose? No lo sé. Tira para la derecha. Gente, gente de la izquierda. En rojo. En hangar de rojo. Yo creo que no saben que estamos aquí. Por detrás, otro. Por fuera, de izquierda. ¿Un cadáver aquí? ¿Qué es de izquierda? ¿Desde cuándo un cadáver aquí, tío? ¿Qué es de izquierda? He hecho vaulting. Bueno. No tendrás reparador, ¿no? Tengo reparador. Vá, vá. Vá, vá. Tírala este, tío. Tírala. Aunque no tan que para el final lo vendría de puta madre. Aunque no, estamos ya, estamos ya aquí. ¿Cuál puede haber sentado ahí? ¿Intentamos sentar? Tío, es por hacer gasto, eh. Madera aquí. Aquí, gente. Tío, ciego. Vale. Me he caído a torcer detrás. Eh, ¿qué dice el Dani? Te cuento. Toma. Dame esta rota, tío. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Eso es la playa? Sí. Puede ser. Claro que la playa... Creo que tengo tiro, ¿es eso? No, ¿cuántos quedan? Trece. Está por aquí, tío. Está por aquí, tío. Amarillo. ¿Qué has dicho tú antes de... Desde cuando hay un cadáver aquí? Es que no vi hostias. Se veía un cadáver en el hangar. Y no escuché hostias ninguna. En ese hangar. No, no, no. Estaba el cadáver. El cuerpo. Estaba caliente. El muñeco, ¿no? Claro. Se nos hacen por un coche, Jesús. No, vale. Yo me voy a ir a mirar el crey. Vente para acá, vente para acá. Ahí están. Ahí vienen, ahí vienen. Te van. ¿Qué pasa? Un tiro en amarillo. Y otro aquí en este amarillo. He tirado ese. Llevaba uno, el de amarillo. Recargo. Va a venir otro coche. Este va el de amarillo. Lleva otra. Te tapa. ¡Uh! Buena. No tengo malas. Por la puta, tío. Vente a zona, vente a zona. Qué maldate, anda, qué el crey, tío. He metido una mocha por aquí, tío. Que no ha entrado esa mocha. No entiendo cómo. Vente, tío. Quiero coger crey. Necesito munición. El 7, como el comer. Tengo que lotear, eh. Y por aquí detrás venía gente. Si no se las han follado, tenemos gente aquí detrás. Hay una pena venta, la pillo. Lleva. Lleva. Lleva el chalecóltre full. Vente, tío. Vente, tío. Acuérdate que hay un chalecóltre full, eh. Tengo mi 70. No puedo reparar. Voy a esta casa Y miro la guardia Te lo digo Te lo digo Antes están ahí, tío Muerto ese squad Y otro squad en el SW No los veo Cierro aquí Pero están de izquierda lo mejor, ¿no? En la playa uno Uno en la playa ¿No los habías matado? Ya, pero hay otro Te lo he hecho por la espalda, una rata ¡Fijando! ¡Fijando! ¡Joder, Dios! Muerto Nos quedan dos Quedan dos Si perdemos es culpa tuya Ya, claro Lo he dicho, yo no sé Frente mía Frente mía Uno Vamos al otro ¿Con el bar o qué? Granada, granada, granada Están detrás de allá Los dos Tira, tira, Pepo Nos hemos separado Aquí, agarra Tirado Falta el amigo Le he dado, creo La he liado, Jesús Tienes que ganarla Todo depende de ti Reaver, reaver, reaver el tirón Reaver el tirón Quería hacerlo un quick, tío ¡Uuuh! Está bien Estoy yo Pero nada, él No, se cura, se cura, se cura Está tío Estoy yo, estoy yo, estoy yo Tranquilo Buena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.